¡Mira, no va a llegar! ¡Oh, bien, no se sienta en el barco! ¡Y no se sienta en el barco! ¡Oh, bien, no se sienta en el barco! ¡Mira, no va a llegar! ¡Mira, no va a llegar! ¡Oh, bien, no se sienta en el barco! ¡Y no se sienta en el barco! ¡Oh, bien, no se sienta en el barco! ¡Oh, bien, no va a llegar! ¡Oh, bien, no se sienta en el barco! ¡Oh, bien, no se sienta en el barco!